En la era digital, las redes sociales y la difusión rápida de información han contribuido a la propagación de teorías conspirativas. Esto puede llevar a la polarización, la desinformación y socavar la confianza en instituciones y líderes. Una conspiración se refiere a una creencia o teoría que sugiere la existencia de un plan secreto o maquinación oculta por parte de individuos o grupos para lograr un objetivo particular, generalmente a expensas de otros o del público en general. Estas teorías a menudo implican actos ilegales, encubrimientos gubernamentales, manipulación de la información o eventos históricos. En el oscuro rincón de las teorías conspirativas, la mayoría se desvanece como simples falacias o ideas sin fundamento. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, algunas de estas conspiraciones han emergido de las sombras para revelarse como verdaderas. Estas revelaciones no solo han desencadenado un mar de polémicas, sino que también han sumido al mundo en un profundo misterio. Hoy, en Curiosity, nos adentraremos en este inquietante territorio y desvelaremos las verdades ocultas detrás de las conspiraciones que se han materializado. ¿Estás preparado para adentrarte en el lado más enigmático de la realidad? Acompáñanos en este top. Número 1. La revelación de la vigilancia de la NSA por Edward Snowden. En junio de 2013, el mundo quedó estupefacto cuando Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, se presentó públicamente como el informante detrás de uno de los mayores escándalos de vigilancia y privacidad de la era moderna. Snowden, un especialista en seguridad informática, dejó su trabajo en Hawái y huyó a Hong Kong antes de compartir detalles explosivos sobre el alcance masivo de la vigilancia gubernamental. La revelación de Snowden puso al descubierto un programa secreto llamado PRISM, que permitía a la NSA acceder a datos de grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft y Apple. Esto incluía correos electrónicos, videos, chats y otra información personal de ciudadanos estadounidenses e internacionales sin su conocimiento o consentimiento. Snowden también expuso el programa de vigilancia telefónica masiva de la NSA, que recopilaba registros de llamadas de millones de estadounidenses. Reveló que agencias de inteligencia como la NSA y la CIA estaban recopilando información a una escala global sin precedentes, lo que planteaba serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. Su valiente acción provocó un debate global sobre la vigilancia gubernamental, la privacidad en línea y la ética de la seguridad nacional. Snowden afirmó que su objetivo era exponer la creciente intromisión del gobierno en la vida privada de las personas y la necesidad de un equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades individuales. Las repercusiones de las revelaciones de Snowden fueron inmensas. Desencadenaron reformas en las leyes de vigilancia en Estados Unidos, como la Leusa Freedom Act, que limitó algunos aspectos de la recolección de datos masivos. Además, Snowden obtuvo asilo en Rusia, donde continúa viviendo después de enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos. Número 2. El proyecto MK Ultra es un oscuro capítulo en la historia de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos. Este programa secreto de la Guerra Fría, que operó desde la década de 1950 hasta principios de la de 1970, buscaba desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica. Utilizando drogas como el LSD y técnicas de lavado de cerebro, la CIA experimentó con individuos involuntarios, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, con el fin de obtener información y ventajas en la guerra de inteligencia. La verdadera magnitud del proyecto MK Ultra permaneció en las sombras durante años, pero finalmente se reveló en la década de 1970. El punto de inflexión llegó cuando se descubrió que los registros de los experimentos habían sido destruidos por la CIA en un intento de encubrimiento. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron y, gracias a denunciantes y periodistas, la verdad salió a la luz. El Congreso de Estados Unidos llevó a cabo audiencias, y el Comité Church y el Comité Pike investigaron a fondo el proyecto. Las revelaciones sobre la explotación de ciudadanos y los horrores detrás de los experimentos con drogas conmocionaron a la nación. Como resultado, el Congreso implementó medidas para aumentar la supervisión y garantizar que tales abusos no se repitieran. El proyecto MK Ultra se convirtió en un símbolo de cómo el gobierno podría cruzar límites éticos en nombre de la seguridad nacional. Aunque fue desmantelado oficialmente, su legado persiste como un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y el secretismo gubernamental. Esta revelación marcó un hito importante en la lucha por la transparencia y la responsabilidad en el gobierno de Estados Unidos y sigue siendo un tema de interés y debate hasta el día de hoy. Número 3. El escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica, revelando una conspiración de encubrimiento. A lo largo de décadas, surgieron acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en todo el mundo, pero lo que hizo que este tema se convirtiera en una conspiración de proporciones globales fue el encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía eclesiástica. El escándalo comenzó a atraer la atención pública en la década de 1980, pero su magnitud solo se hizo evidente en la década de 2000, cuando se revelaron documentos internos de la Iglesia que detallaban años de abusos encubiertos. Estos documentos describían cómo algunos líderes eclesiásticos trasladaban a sacerdotes abusadores a otras parroquias en lugar de denunciarlos a las autoridades civiles. A medida que las acusaciones se multiplicaban, se formó una conspiración de silencio y protección en la Iglesia. Las víctimas, en su mayoría niños y adolescentes, enfrentaron años de sufrimiento mientras sus denuncias eran desestimadas o ignoradas. El escándalo sacudió a la Iglesia Católica en todo el mundo y resultó en demandas legales masivas y acuerdos multimillonarios para compensar a las víctimas. Además, provocó un debate sobre la responsabilidad de la Iglesia y la necesidad de medidas más efectivas para prevenir y abordar el abuso sexual en el clero. A pesar de los esfuerzos para abordar esta crisis, el escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica sigue siendo un tema de profunda controversia y debate en la actualidad y ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia y en la lucha por la justicia y la transparencia. Número 4. El experimento Tuskegee. Una conspiración de salud y discriminación. El experimento Tuskegee es un oscuro capítulo en la historia de la salud pública en Estados Unidos. Este experimento comenzó en 1932 y se llevó a cabo en Macon County, Alabama, con el objetivo de estudiar la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos. Sin embargo, lo que hace que este experimento sea una verdadera conspiración es la falta de ética y el encubrimiento detrás de sus verdaderos propósitos. A lo largo de las décadas, aproximadamente 600 hombres, en su mayoría pobres y con bajos recursos, fueron engañados para participar en el estudio. Les prometieron atención médica gratuita y, a cambio, se convirtieron en sujetos de un experimento mortal. Lo que los participantes no sabían era que se les negaría el tratamiento adecuado incluso después de que la penicilina se convirtiera en un tratamiento efectivo para la sífilis en la década de 1940. La conspiración radica en la negligencia deliberada de los investigadores y su falta de voluntad para brindar tratamiento a pesar de conocer su efectividad. Durante más de 40 años, los hombres sufrieron las consecuencias devastadoras de la sífilis sin su conocimiento ni consentimiento. La conspiración se mantuvo oculta hasta que fue expuesta por periodistas en 1972. Este escándalo conmocionó al público y llevó a cambios significativos en las regulaciones éticas en la investigación médica. El experimento Tuskegee es un recordatorio sombrío de cómo la discriminación racial y la falta de ética pueden llevar a conspiraciones mortales, dejando cicatrices profundas en la comunidad afroamericana y en la conciencia de la nación. Número 5. El dieselgate de Volkswagen, la conspiración que sacudió a la industria automotriz. El dieselgate de Volkswagen es un escándalo que surgió en 2015 y sacudió a la industria automotriz a nivel mundial. Lo que inicialmente parecía ser una revolución tecnológica en motores diesel se convirtió en una conspiración de proporciones masivas. Volkswagen, uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, había promocionado durante años sus vehículos diesel como eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, en 2015, se reveló que la compañía había estado utilizando un software de manipulación de emisiones en millones de vehículos diesel en todo el mundo. Este software estaba diseñado para detectar cuando un vehículo estaba siendo sometido a pruebas de emisiones y, en ese momento, reducir artificialmente las emisiones de óxido de nitrógeno, NOx. Cuando los vehículos estaban en condiciones normales de conducción, las emisiones eran hasta 40 veces superiores a lo permitido por las regulaciones ambientales. La magnitud de esta conspiración fue asombrosa, ya que Volkswagen había engañado a reguladores, consumidores y al público en general. Las repercusiones fueron inmensas, multas millonarias, pérdida de confianza del consumidor y daño a la reputación de la empresa. Este escándalo también desencadenó una reevaluación de las políticas de emisiones y regulaciones en la industria automotriz en todo el mundo. Se destacó la importancia de la transparencia y la ética en el negocio y se convirtió en un ejemplo de cómo una conspiración corporativa puede tener un impacto significativo en la sociedad y en el mercado global. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración. Si te apasiona descubrir el mundo que te rodea y mantener tu curiosidad en constante crecimiento, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Curiosity. Aquí, cada semana, te traemos contenido intrigante y educativo para alimentar tu mente. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras en busca del conocimiento. Hasta la próxima, curiosos.